La gaditana Julieta Rodríguez Villamil Martínez se ha proclamado campeona de Europa de Sub Surfing Junior. El campeonato que se ha celebrado del 13 al 22 de octubre en la ciudad de Peniche, en Portugal, es la cita más importante del stand-up paddle europeo. Además de la medalla de oro individual, la gaditana ha sido partícipe de la proclamación de España como nueva campeona de Europa de stand-up paddle. El paso de España por el campeonato de Europa de stand-up paddle no se pudo cerrar con mejor balance para los nacionales tras haber conquistado el subcampeonato del mundo hace escasas semanas, ahora se hacen con el cetro del viejo continente. La gaditana Julieta Rodríguez Villamil se vuelve para Cádiz con los dos títulos, el individual y el colectivo, y con la satisfacción de haber formado parte de este equipo campeón.